. Esta semana se hizo oficial la integración de Adal Ramones a Televisión Azteca, quien lo recibió como una estrella de Hollywood. En conferencia de prensa, Adal Ramones señaló que hace tres años que Televisa no le daba ningún proyecto, por lo que su salida no debería sorprenderles. El recibimiento que le dio la que antes era su competencia, al parecer, despertó los celos de Televisa y preparó un programa para vengarse y humillar a Adal Ramones. . En una sección de Cuéntamelo ya, los presentadores mencionaron lo siguiente. Televisión Azteca se está llevando puro cascajo de Televisa. Asimismo, los conductores presentaron un vídeo en el que Adal Ramones se conmovió hasta derramar lágrimas por la bienvenida que le dio Televisión Azteca y parodiaron el momento, además comentaron lo siguiente. Para mí que el joven Adal Ramones dio un paso atrás en su joven carrera. . 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